¿Cuál es la plataforma de pagos que permite a cualquier negocio aceptar pagos por tarjeta? Todo por el canal online. Eso quiere decir que si tú vendes por internet y quieres aceptar pagos con tarjeta, ahí es donde entra Kulki para capturar la información de las tarjetas, enviarla al banco a procesar y de ahí en tiempo real decirte si la transacción fue exitosa o no. Cuando creamos Kulki como idea de negocio de la universidad, participamos en un pequeño concurso que se llama Emprenda UP. Participamos también en Guaira, en Startup Perú y recibimos el financiamiento de ambos. Hemos participado también en otros concursos como el MIT, como jóvenes innovadores menores de 35 años. También ganamos Startup La Vif Competition, nos fuimos a Israel. Fuimos finalistas del BBVA Open Talent en México en el 2015. Entonces ahí nos rodeamos de toda la industria fintech porque somos un servicio fintech en realidad. Y hemos crecido muchísimo, ¿no? Pasamos de afiliar 10 comercios al mes a afiliar 150 comercios al mes. Tenemos más de 2.000 clientes y empresas de todo tipo, ¿no? Empresas chicas, que es la mayoría, pero también tenemos empresas grandes como telcos, aseguradoras, municipalidades, aerolíneas. Entonces nos estamos expandiendo muchísimo porque el tema de pagos por internet es transversal a cualquier industria. O sea, no nos enfocamos solo en retail, sino en cualquier industria. Logoadiv Tesla U42 U hel práctica U42 U42 U45 Uim U U U Gracias por ver el video